Los detenidos responden a los nombres de John Hernández, Rosmary Goyo, Isaac Meléndez y Jorge Goyo, quienes según el jefe del CORE 4 rebasaron los límites y violaron la ley. Y posteriormente ya a eso de las 8 y media, 9 de la noche, volvieron a ingresar al terreno. En atención a esto, nuevamente nos reactivamos en conjunto por autorización e instrucciones de la zona de defensa integral y procedimos a mandar las comisiones al lugar de los hechos. Luego se habló nuevamente con las personas que se encontraban en el lugar, entre 130 y 140 personas, entre hombres, mujeres, niños que estaban en el sitio, y se combinaron justamente a que se retiraran del lugar. Lamentablemente había en ese grupo 4 personas, 3 hombres y una mujer, que tengo entendido pertenecen al mal llamado grupo frío, quienes lamentablemente fue necesario hacer uso de la fuerza para someterlo y están en este momento detenidos. Estamos en el procedimiento legal de hacer la reseña, los exámenes médico-forense, para hacer la presentación al tribunal que corresponda su presentación el día de hoy. Asimismo aseguró que más de dos horas duró el diálogo, según él, con los cuatro saboteadores que realizaron algunos daños a la carpa del divice ubicada en el Garabatal. Justamente porque hicieron actos de violencia, lanzaron objetos contundentes, trataron de agredir la comisión, incluso causaron algunos daños en la carpa del dispositivo bicentenario de seguridad que se encuentra en la adyacencia de ese lugar. Es necesario hacer uso de la fuerza para someterlo. Igualmente, como lo dije en el día de ayer, en la rueda de prensa, cualquier persona que sienta agravio, sienta violación de sus legítimos derechos, está en el deber o y en la misma obligación de denunciar ante el organismo competente para que se haga la averiguación. Ahora, General, sabemos que usted es un cuerpo de seguridad, no tiene nada que ver con el diálogo que está haciendo. Aseguró que detener una nueva orden de desalojo actuarán, según él, para acabar con la anarquía en el Estado Lara en materia de invasiones. Carolina Escalona, Más Noticias 24.